el ecosistema Groovy, con el conferencista Andrés Almiray, quien ya tiene más de 12 años de experiencia en el desarrollo de software y, bueno, mayormente ha estado haciendo uso de Java desde 1995 y en los últimos años Groovy, por lo que, como vemos, tiene muchísima experiencia en el tema. Y, bueno, Andrés, te suena el micrófono para que nos compartas el conocimiento. Muchas gracias, Karen. Pues, de nuevo, les reitero la bienvenida a esta conferencia del software Groovy virtual. Felicidades por participar en este tipo de conferencia, en este tipo de eventos y también muchas felicidades a software Groovy por organizar este tipo de eventos. Demos comienzo, entonces, con la sesión del ecosistema Groovy. Sumo que la mayoría de los asistentes conocen el lenguaje Java. Pues, lo que vamos a ver el día de hoy es otro lenguaje muy similar que se llama Groovy, el cual contiene una gran cantidad de proyectos que podemos utilizar. Como mencionaba Karen, soy desarrollador Java desde el principio, desde 1995. Soy un ferviente creyente del código abierto, del código libre, gracias a Linux, y más o menos también desde el 96. En el 2006, conocí Groovy, en el 2007 me volví miembro del equipo de desarrollo Groovy. En el 2008, junto con otros dos compañeros del equipo Groovy, formamos el proyecto llamado Grifo, en el cual veremos hoy. Actualmente trabajo para Canoo, es una empresa suiza, y en el 2010 fui promocionado a Java Champion, lo cual significa que debo trabajar ahora mucho más fuerte para dar a conocer Java. Bueno, la agenda que tenemos para hoy, y veremos cómo nos va con el tiempo, lo que tengo planeado, y me voy a apoyar con las sugerencias que ustedes tienen, veremos el framework grade, que es lo más, creo que es lo más que la gente conoce en el exterior al respecto de este lenguaje Groovy. El siguiente será Grifo, que es para desarrollo de aplicaciones muy similar a Grade, en cuanto al manejo. Después veremos Grero, para la construcción de proyectos, seguiremos con Spock, y si el tiempo nos alcanza, veremos ECB, RADPAC y D-Contracts. Hola Andrés, perdón por la interrupción, me están comentando en el chat si pudieras hablar un poquito más fuerte para que te puedan escuchar mejor. Claro que sí, tengo justo el micrófono enfrente, espero que con esto se escuche mejor, ojalá los del chat me puedan decir, no, no se escuche. Hablando un poco más fuerte entonces, ¿se escucha mejor? ¿No? Sí, tal vez, ojalá. Un poco mejor, bueno, entonces, espero no acabarme la voz, pero haremos el mejor esfuerzo. Entonces, Graves es un framework que ustedes pueden obtener a través de esta siguiente liga, graves.org, es un proyecto que Spring Source, siendo una empresa, le está dando soporte empresarial, soporte comercial, y, ¿se escucha mejor? ¿Sí? ¿Espero? Ok, perfecto. Entonces, como les decía, Graves es un proyecto que les permite construir aplicaciones web de una manera mucho más rica, mucho más rápida. Ustedes pueden descargarse Graves desde este lugar, Downloads. La forma como lo pueden instalar es muy sencillo, descargan un zip, configuran un par de variables de ambiente, que es la variable Graves.home, Graves.home, y configuran un comando que es Graves en su variable path, y con esto ya tienen ustedes activos un comando que les se llama Graves. Todas las aplicaciones Graves comienzan de la misma manera, Graves.createapp, el nombre de la aplicación, en este caso le voy a dar el nombre de SG Virtual. Me dice que estoy utilizando Graves 2.01, que es la última versión oficial estable, que salió hace un par de semanas. Bien, ya que tengo creada mi aplicación, me meto dentro del directorio de SG Virtual, y aquí adentro veremos un par de directorios que hacen la vida muy sencilla conforme ustedes están trabajando con estas aplicaciones. Todas las aplicaciones Graves tienen el mismo tipo de directorios. Entonces, si ustedes conocen una aplicación Graves, conocerán todas las demás. Dentro del directorio especial Graves App, ustedes encontrarán directorios como controladores, como dominio, como vistas, librerías de tags, servicios, y principalmente la configuración. Las aplicaciones Graves permiten el uso de Spring MVC, de SiteMesh, de Hibernate, de tal manera que ustedes se concentran a hacer la lógica y el framework se enfoca a conectar la mayoría de los componentes. Y les voy a mostrar un poco cómo es esto. Me voy de nuevo a la línea de comandos. Voy a hacer todo en la línea de comandos, pero Graves tiene un excelente soporte en ideas conocidos como Eclipse, como IDEA y como NetBeans. Bueno, entonces, la línea de comandos de nuevo, Graves, create, domain class. Y le voy a dar el nombre de una clase cualquiera. Voy a crear una clase persona. Lo que hace la línea de comandos es inicializar la clase a través de un machote especial. Es un machote que permite la creación de la clase de dominio según las guías que Graves requiere para el uso de dicho tipo de componente. Muy bien. Vemos entonces que se crean dos archivos en el directorio. Esto es especial, sigue las convenciones. Las clases de dominio siempre estarán dentro de este directorio. Y cada vez que creamos un artefacto de esta manera, también se crean las pruebas. Viendo el código fuente, ahora dentro del directorio dominio, se encuentra la clase persona. Voy a hacer la fuente un poco más grande. Vamos a darle un par de propiedades a esta clase. La primera será el nombre de tipo string. La segunda será el apellido. Y la tercera la haremos que sea la edad y lo vamos a hacer de tipo entero. Muy bien. Esta clase va a permitir acceso a la base de datos. Y también que el sistema Graves pueda generar vistas típicas para crear, para leer, para listar, borrar y editar cualquier componente de base de datos de este tipo. En el caso, la persona. Debo crear un segundo componente, un controlador, que me va a permitir manipular instancias de estas clases de dominio. Para ello, vuelvo a ir a la línea de comandos. Ejecutaré otro comando que será GravesCreateController. Le voy a dar el mismo nombre que la persona. Y esto es importante, porque si sigo la convención de nombres, el framework será capaz de darme muchos beneficios sin que yo tenga que configurar muchas cosas. No es forzoso que ustedes utilicen los mismos nombres. Simplemente es una conveniencia. Le damos entonces el nombre de persona. Vuelve a cagar la línea de comandos. Se dará cuenta que debe inicializar la clase persona controlador, utilizando de nuevo un machote especial exclusivo para controladores. Y veremos que también dentro de poco, creará una clase de prueba para nuestro controlador. Veamos que los controladores tienen un sufijo especial, controller, y ellos residen en este directorio especial también. Se crearon un directorio de vistas. Ahorita veremos de qué se tratan las vistas en un momento. Y una clase de prueba también. Las dos clases de prueba que tenemos hasta el momento están vacías. Luego veremos cómo las podemos llenar. Ya que tenemos el controlador, vamos al directorio de controladores, donde lo podemos encontrar. Hacemos doble clic en él. Lo que voy a utilizar es una característica llamada scaffolding, lo que permite que el controlador genere estas vistas que les comentaba hace rato, para poder crear, para poder listar componentes. La manera más sencilla como activamos esto es a través de agregar una propiedad especial llamada scaffolding. Es una propiedad estática que le pertenece a esta clase. Y con solamente decir que él tiene un valor booleano de verdadero, este controlador ya sabe todas las cosas dinámicas que le puede aplicar a la persona. Bueno, ya estamos listos para ejecutar la aplicación por primera ocasión. Nos cambiamos de nuevo a la línea de comandos. En este momento voy a dejar la línea de comandos corriendo en el fondo, lo cual me permite que la máquina virtual que se ejecuta junto con el comando estará activa la próxima vez que yo desea hacer la invocación de un comando. Muy bien. El siguiente comando que ejecutaré será run app, lo cual compila todos los fuentes que tengamos en la aplicación, se encarga de empaquetar los recursos, de copiar todo lo que sea necesario, de tal manera que después la aplicación será lanzada dentro de un servidor de aplicaciones, en este caso Tomcat, de manera incrustada. Ah, tenemos un pequeño problema en mi configuración. Déjame ver qué fue lo que hice. Ok, parece ser que... Uh-oh, scaffolding. Déjame ver, un momento, ¿qué fue lo que hice mal? Este método no es el correcto. Persona controller, todo está bien. La aplicación debería estar corriendo, veremos si es cierto. Localhost, 8080. La aplicación se llama SG Virtual. Y ahí está la aplicación. Entonces, esta es la página que tenemos por defecto de presentación. Obviamente podemos cambiar todo esto. Esto es nada más una facilidad para que ustedes puedan ver cuáles son las versiones de los plugins que tienen instalados. Porque a pesar de que no hemos instalado nada por el momento, además de hacer uso del comando Graves, existe una gran cantidad de plugins que hacen la vida muy sencilla. Esta es una liga directa al controlador que acabamos de crear. Hacerle clic en él. Graves nos presenta a una lista de personas. Noten que hay algunas palabras en inglés y otras palabras en español. Creo, si no estoy mal, que puedo, en el momento en que estoy haciendo esta aplicación en formato de desarrollo, puedo cambiar la lengua a español. Y ahora sí, ya tengo estos textos internacionalizados. Graves tiene un amplio soporte para internalización y es más, la documentación estándar del framework está disponible en español. Perfecto. Vamos a crear una nueva persona. Y quiero que se fijen en un momento, rápido, en el orden en el que las propiedades aparecen. Si recordarán, veremos aquí la persona. El orden de las propiedades lo puse como nombre, apellido, edad. Sin embargo, lo que vemos en la pantalla, en la página web, es apellido, edad, nombre. Están de manera alfabética. Otra cosa que también sucede es que puedo crear una persona con valores vacíos. Esto, pues, no sería definitivamente adecuado. Voy a borrar la persona por el momento. Y vuelvo a listar las personas. Ahí está. Voy a modificar las propiedades de esta clase de dominio mientras la aplicación está siendo ejecutada. Esto es importante. El servidor sigue corriendo. Está en caliente. Voy a definir una propiedad nombre al principio. Esto parece como una llamada de método. Y dentro de este contexto estático, constraints, le vamos a dar unos tips a la base de datos, al controlador y a las vistas, para que sepan cómo modificar o cómo trabajar con las propiedades. En el nombre, primero diremos que no es posible que podamos meter valores nulos. Entonces, aplicaremos un constraint de tipo nullable igual a false. Tampoco aceptaremos cadenas vacías. Y déjámonos así por el momento. Lo mismo haré con el apellido. El apellido lo he listo como segundo. Y por tercero, diré que la edad, esto se tratará, no sé, si es de una página web, un servicio que es solamente para mayores de edad. Empecemos con que la edad válida será de 18 años hasta 100 años. Esto que ustedes están viendo aquí, bueno, ponemos 100, obviamente. Lo que están viendo ustedes aquí es otro tipo de datos básico que Groovy ofrece. Esto es un rango. Los rangos funcionan con números enteros o con cadenas de caracteres. Muy bien. Voy a salvar el archivo. Volteo rápido a ver la línea de comandos. Y veo que la línea de comandos hizo algo. Volvió a compilar el archivo que modifiqué. Muy bien. Vuelvo de nuevo para acá. Refresco la página. El listado de las columnas ya es distinto. Voy a crear una nueva persona. Y al listado de las propiedades ya aparece de manera distinta, nombre, apellido y edad, como yo quería. Y estos dos elementos aparecen ahora en rojo. En el momento en que intento crear un atributo, una persona me dice que debo llenar estos valores. Bueno, si le damos de nuevo en el lenguaje español. La razón por la cual tengo que hacer esto es que tengo el lenguaje inglés activado en mi computadora. Muy bien. Persona inglés. Listo. Le doy a crear. Ese mensaje parece que todavía está en inglés. Vamos a crear una nueva persona. Voy a dejar el apellido con puros espacios en blanco. Recuerden que pusimos un validador de que no puede ser blanco. Y fíjense, tenemos un error aquí. Y además el error está internacionalizado. Está en español. Excelente. Vamos a crear, vamos a asignarle un apellido adecuado. Y la edad, creo que tal vez le di la propiedad incorrecta. No es size, sino es rango. Range. Aquí. Muy bien. Volvió a compilar. Perfecto. Le voy a dar, una vez más, voy a refrescarlo para que me tome muy bien el valor de lo que deseo aquí. Muy bien. Vamos a Andrés. Pongo a Mirai. Y se darán cuenta que ahora este listado es nuevo. Esto es dado que pusimos el rango. Y los números del rango son entre 18 y 100. Seleccionemos cualquier número. Y le damos crear. Y listo. Tengo una nueva persona. Vamos a crear una segunda persona. Dirk Connick, el autor de Groovy in Action. Lo que se puede conocer como la Biblia del lenguaje Groovy. Veamos el listado de personas. Tenemos estas dos personas. La primera columna me dará una liga para mostrar la persona. Se darán cuenta en el URL que aparece aquí. Que aparece el nombre del controlador y una acción. Cuando le doy clic en cualquiera de las dos ligas, el URL cambia. Ahora es el mismo controlador, pero es otra acción y un ID distinto. Si le doy clic en el botón de editar, el URL vuelve a cambiar. Ahora es la acción editar. Y con este identificador, si le hago clic en el botón de eliminar, me pregunta si realmente deseo eliminar o no. En este caso lo voy a hacer. Vuelve a listar todos y solo aparece uno. Todo lo que hemos visto hasta el momento es más que una facilidad para que ustedes puedan empezar a construir la aplicación. Y darle datos para que puedan probar distintos elementos. Podemos ir más allá. Por ejemplo, podemos crear en el controlador una nueva acción. Las acciones en Grails 2.0 en adelante se definen como métodos. Normalmente utilizamos la palabra clave def para definir cuando queremos un tipo sin realmente especificar el verdadero valor del tipo. Valores del tipo son como enteros, string, object, lista, cualquier otro. En este caso dejaremos el tipo abierto y diremos, voy a crear una acción que se llame saludar. Muy bien. Definimos listo el método. Ahora, dentro de esta acción, lo único que voy a hacer es enviar datos de regreso a la página que me mandó un mensaje. Voy a definir un mapa. Los mapas en Groovy son creados con los corchetes. Primero viene una llave. La llave será, vamos a ponerle mensaje. Y el valor. El valor puede ser cualquier cosa que ustedes deseen. En este caso voy a utilizar algo que se conoce como los Groovy Strings. Esto es un string que es capaz de evaluar variables en el contexto. Este tipo de trabajo de variables que se pueden evaluar las pueden ustedes ver en lenguajes como Perl o Ruby. Bien. Entonces, el mensaje recibido. Voy a obtener un valor que viene de los parámetros. Todas las acciones de un controlador tienen acceso a esta variable especial, params. Y dentro de este voy a poner un valor que sería, no sé, será texto. Muy bien. Debo crear una vista que se llame Saludar. La vista reside dentro de los directorios de vista. Aquí voy a crear un nuevo archivo que se llamará Saludar.gsp. Gsp significa Groovy Server Pages. Es como los Java Server Pages, pero podemos utilizar Groovy. Entonces, definimos HTML. Definimos el cuerpo de la página. Esto sería un poco más rápido si utilizara un video, obviamente. Voy a presentar el texto que recibimos. Le dimos de nombre mensaje. Y para enviar, por el momento lo voy a dejar así. Veremos un momento cómo hacer una forma rápida. Vuelve a compilar un componente ahí. Y nos vamos ahora a cambiar el URL y pondremos Saludar. No hubo ningún mensaje recibido porque no hubo ningún parámetro. Vamos a indicar ese nuevo parámetro acá. Dijimos que el nombre era texto. Texto le puse. Y ahí está. Perfecto. Hagamos esto rápido con una forma. Veremos. Existen varios tags que ustedes pueden utilizar. En este caso, utilizaré el tag de Forman. Le diré que quiero que vaya a la acción Saludar. De manera, por defecto, utilizará el método Post. Adentro de este, diré que deseo tener un campo de texto cuyo nombre de variable sea texto. Y cuyo valor no es importante por el momento. Después, diré que deseo tener un botón de tipo Submit. El cual también le daré un valor. Puede ser cualquier nombre que ustedes deseen. Y un valor que sea el texto para enviar la forma. Salvo la forma. Regreso a la página. Presento la página. Oh, ok. El error fue que no cerré el tag. Cerramos el tag aquí. Cerramos el tag acá. Muy bien. Por cierto, así se ven los errores en Grays, en dado caso de que se llegaran a equivocar como yo. Y tenemos otro error que es a GFone was not closed. Ok, perfecto. Aquí está. Cerrar. Muy bien. De nuevo. Ahora sí. Hola desde Grays. Enviar. Y ahí está el mensaje. Muy sencillo. Después podemos seguir creciendo esta aplicación. Podemos instalar nuevos plugins. Podemos configurar distintos accesos a la base de datos. Que por cierto, si desean ver la base de datos en memoria que estamos utilizando por defecto. Solo basta con irse a esta dirección DB Console. Console. Conectarse al URL en memoria. Y nos aparecerá la tabla que teníamos, persona, junto con las distintas propiedades. Estas propiedades utilizan las restricciones que dimos de alta en la clase de dominio. Y si yo selecciono en este momento cuántas personas tenemos dadas de alta, aparece al menos una, la segunda que ingresamos. Obviamente hay más cosas que podría yo mostrarles en Grays. Y creo que este proyecto es el que ustedes encontrarán junto con mayor documentación en el exterior. Como les mencionaba antes, la documentación está disponible en español. Existen varias personas, miembros de la comunidad Groovy que postean en español, que mandan mensajes en español, que titúean en español respecto a Grays. Entonces encontrarán bastante información. Voy a cambiar de tema al siguiente framework que veremos, muy similar a Grays. Tenemos este otro framework llamado Grifon, el cual se enfoca a hacer aplicaciones de escritorio. Grifon se instala de una manera muy similar a Grays. En cuanto a que ustedes se van a esta dirección, grifoncodehouse.org, le dan a descargar. La última versión oficial que salió hace un par de semanas es la 095RC2. Descargan el binario, lo instalan, configuran la variable de ambiente Grifon Home, configuran el comando Grifon en la variable Pad. Y entonces eso ya les da acceso a este comando. Crear una aplicación Grifon es a través del comando Grifon Create App. Voy a crear una nueva aplicación, le voy a dar el mismo nombre, ESG Virtual. La salida en la línea de comandos que ustedes ven aquí es un poco distinta. Inicializa la aplicación de una manera similar a como lo vimos con Grays. Vamos a editar el contenido de esta aplicación. Veremos que existe un directorio también especial llamado Grifon App, el cual dentro de él veremos que tenemos espacio para controladores, para vistas, modelos, internalización y otra vez configuración. La aplicación que tenemos en el momento ya está activa. Puedo ejecutarla. Tan solo al correr el siguiente comando, Grifon Run App. Recordarán que es el mismo comando que utilizábamos en Grays. La razón por la cual estos comandos y la forma de trabajo es tan similar es porque el Grifon en sus inicios en el 2008 se basó mucho en los conceptos de Grays. La aplicación ya fue compilada, empaquetada y tenemos un frame muy sencillo. Como se dan cuenta estoy utilizando una máquina Apple. La integración con la plataforma es excelente puesto que el nombre de la aplicación existe acá y también tengo un ícono con el nombre de la aplicación. Ya no existe eso de íconos feos o el ícono por defecto de las aplicaciones Java. Ustedes tienen el control de ponerle cualquier ícono. Y si estuvieras utilizando Windows o Linux también tendrán acceso nativo a las opciones de la plataforma. Muy bien, voy a cerrar la aplicación. Sepan que es posible ejecutar la aplicación en modo Applet tan solo al cambiar de comando, Grom Applet. O si lo desean ejecutar la aplicación en modo Web Start, cambien el comando a Grom Web Start. Veamos parte del código ahora. Decíamos que tenemos controladores, vistas y modelos. Muy bien. La vista presentó solamente una ventana con un texto. Y eso es precisamente lo que tenemos aquí. El nodo raíz, el nodo principal, este es el encargado de crear la ventana. Dentro del nodo vemos varias propiedades aquí. Dentro de la definición del nodo vemos ahora una función anónima o closure como les llamamos en Groovy. Y una llamada a otro método que se ve, que dice label. Esto en realidad nos va a construir un objeto de tipo javax swing jlabel. El truco para saber cuáles son los nodos que podemos utilizar es quitar la primera j del nombre de la clase y luego cambiarlo a minúsculas. Eso es que si quisiéramos nosotros utilizar un botón, la clase base es jbutton. Entonces quitamos la primera jota y luego hacemos minúsculas la primera carácter y ahora ya tendremos un botón. Voy a ejecutar en este momento de nuevo la aplicación para que veamos el cambio rápido. A diferencia de Graves, cada vez que hacemos un cambio en la aplicación es necesario volverla a iniciar. Puesto que la forma como se presentan los componentes en la pantalla, los componentes swing, no permiten el uso del cambio dinámico de clases. Como verán, se dan cuenta ahora tengo un botón, ya no es un campo de texto o una etiqueta. Voy a mostrarles rápidamente lo que pueden hacer los controladores y lo que pueden hacer los modelos en Grifon. Voy a agregar al modelo una propiedad. El nombre puede ser cualquier. Voy a decir que es una propiedad. Vamos a dejarlo como propiedad valor. Luego en la vista voy a definir una retícula con una sola columna y tres renglones. En el primer lugar agregaré un campo de texto. Las propiedades que ustedes pueden asignar a estos objetos son las mismas propiedades que aceptan las clases swing. Entonces, columnas 20 y le daremos un nombre a este campo de texto que llamaremos entrada. Luego crearé un botón. Le daremos el texto copiar. Y luego otro campo de texto con también 20 columnas. Y le daré un campo, una variable llamada salida. Al botón le voy a asignar una acción. La acción está relacionada con el controlador. Utilizaré una propiedad llamada action perform. Y haré uso de una variable controlador que todas las vistas tienen acceso. Y al nombre de una acción que vamos a definir como copiar. Ok. Ahora me voy hacia el controlador. Y el machote por omisión me dice, me da unas sugerencias de cómo puedo crear la acción. Entonces voy a utilizar esas sugerencias. Voy a cambiar el nombre a copiar. Bien podría utilizar esta secuencia que es un closure. O bien, puedo utilizar un método. Me dicen por ahí que se congeló la imagen. Algunas personas tienen problemas viendo. ¿No? Perfecto. Entonces, cambiaré la definición del closure por evento. Por método. Vean que tengo acceso como controlador a tanto al modelo como a la vista que me pertenecen. Cada elemento básico en Grifon puede ser visto como un grupo de MVC. Donde tenemos acceso a cada uno de los tres miembros que forman el grupo MVC. Pues el controlador, por el momento vamos a utilizar directamente la vista. Voy a decir vista. La variable que había definido del campo de texto se llama salida. En la propiedad texto voy a asignar lo mismo que yo tenga en el campo de entrada. En la propiedad texto. Para que veamos que además de que el controlador va a mover el texto de un lado a otro, vamos a agregar una cadena de caracteres adicional. Como, ah no sé, algo así que diga copia. Muy bien. Vamos a ejecutar la aplicación una vez más. Me dicen que ya se arreglaron los problemas de visión. Excelente. Ejecutamos la aplicación. Compila los fuentes. Cambiamos tres. Y, oh, 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 un pequeño error tenemos aquí. No hay propiedad de copiar. Ah, ok, 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 ok. Esto fue porque cambié de método. Muy bien. Cuando ustedes definen, esto sí es un cambio interesante. Cuando ustedes definen una acción como método, tienen que cambiar la referencia acá. Tienen que utilizar un ampersand. Si yo dejaré copiar como un closure, entonces podrían no utilizar ese ampersand. Muy bien. Démosle de nuevo ejecutar a la aplicación y en unos segundos veremos el cambio. Oh, oh, otra vez. Ah, pequeño error. El nombre de la columna. Como verán, no estoy utilizando un IDE, entonces no tenemos las ventajas del autocompletado del código. Déjeme ver rápidamente si hay algún otro pequeño problemilla. Creo que no. Creo que esta vez ahora sí funcionará. Listo. Tenemos ahora por fin la aplicación donde vemos, voy a presentar el código, y la aplicación, donde podemos observar el campo de texto, el botón, el campo de texto. Escribimos algo de texto acá. Y al hacer clic en el botón, aparece el texto automáticamente. Pero podemos hacer esto mejor. Podemos utilizar algo que se llama binding. Vamos a deshacer el uso del botón. Vamos a copiar el texto del campo de entrada de manera automática, utilizando un nodo o método que se llama bind. Vamos a decir que el campo de texto entrada, en la propiedad texto, enviaremos lo que se escriba hacia el modelo en la propiedad, hay que utilizar target aquí, la propiedad valor. Se acordarán que valor es la propiedad que agregamos aquí en el modelo. Se las vuelvo a mostrar rápidamente. Y después, el texto del otro campo, salida, también lo vamos a enlazar, le vamos a aplicar un binding. Pero ahora va a ser en reversa. La fuente va a ser el modelo, y la propiedad fuente será también de nuevo el valor. Vuelvo a ejecutar la aplicación una vez más. Y veremos que ahora solo se observarán dos campos de texto. Aparece la aplicación, tenemos los dos campos de texto, y en el momento en que empiece a escribir texto en la primera parte, el segundo campo de texto se actualiza automáticamente. y eso es lo que llamamos binding. Similar a Grail, en Grifon ustedes pueden instalar plugins, pueden crear sus propios plugins, y mejorar las capacidades de la aplicación. Existen un par de o varias aplicaciones estándares que se distribuyen junto con la distribución de Grifon que ustedes pueden observar y que pueden estudiar para saber más allá. La guía de Grifon está incluida en todas aquellas distribuciones de Grifon que ustedes pueden obtener, además de estar disponible en línea. Entonces, hay suficiente documentación que ustedes puedan utilizar. Voy a pasar al tercer proyecto que se llama Grero. Grero es un proyecto que sirve para construir proyectos. Podríamos decir que es similar en espíritu a proyectos como los son Ant y Maven. Creo que no tengo nada para el momento. Ok. Grero. Vamos a crear un nuevo directorio en este lugar. Vamos a llamarle de nuevo SG Virtual. Dentro de SG Virtual voy a seguir las convenciones de localización de archivos fuentes según Maven. Eso es crear un directorio source. Luego del directorio source le damos main. Luego Java. Voy a crear un paquete que se llame prueba. Haré lo mismo con las clases de prueba. En este caso será source test Java. Muy bien. Voy a crear una simple clase. Source main Java prueba. Le damos principal. El paquete es prueba. Le damos escribir public class principal. Es suficiente. Vamos a probar que podemos compilar el código. Muy bien. Voy a crear un nuevo archivo que tiene un nombre especial build.gradle el cual si sigo las convenciones de Maven solo me basta con escribir lo siguiente. Apply Login Java y listo. Si ustedes han descargado Gradle de esta dirección gradle.org la última versión es 10 milestone 9 yo estoy utilizando la milestone número 6 una vez que hayan configurado el comando Gradle le pueden preguntar al proyecto cuáles son las tareas que puede ejecutar. me dice que puedo construir el proyecto que puedo compilar clases Java que puedo generar un JAR que puedo generar Java Doc y que puedo aplicar pruebas muy bien apliquemos entonces la tarea de construcción build a la cual también nos dio acceso y noten los distintos pasos que Gradle sigue el total de la ejecución fue 6.48 segundos voy a darle ejecución de nuevo y como no ha cambiado código como no ha cambiado nada todas las tareas fueron omitidas puesto que no ha cambiado nada el total de la construcción ahora fue menor esto fue nada más el precio que pagamos por inicial una máquina virtual pero existen maneras de hacer que esta máquina virtual esté corriendo en el trasfondo lo cual hace que la ejecución del comando Gradle sea mucho más rápida pero si inspeccionamos el contenido del directorio build que es generado por Gradle resulta que ahí existe nuestra clase principal como fue compilada existe el jar que creó Gradle y reportes de prueba aunque en este momento no tenemos ninguna prueba entonces agreguemos una simple prueba y tal vez aquí es cuando voy a usar un poco de Spock porque veo que ya estamos un poco en tiempo tengo un proyecto ya configurado con dependencias de Spock si no estoy mal aquí lo tengo en un momento les explico qué es lo que hacemos con todo esto voy a copiar el texto ponerlo acá lo que estamos haciendo ahora es aplicar otro plugin que es el plugin de groovy voy a poder hacer uso de código groovy necesito entonces dos dependencias adicionales quiero utilizar groovy entonces hay que definir qué versión de groovy voy a utilizar la última que existe la última estándar también tengo que identificar perdón por eso tengo que identificar cuál es el repositorio donde puedo obtener dichas dependencias dependencias como repositorios como el central de maven son repositorios como de tipo maven o son repositorios de tipo ivy puedo configurar cualquier cantidad de repositorios aquí solo necesito uno por el momento y también voy a configurar una dependencia a este framework de pruebas que se llama spock bien voy a escribir mi primera clase de pruebas de spock dentro del directorio de pruebas source test name java tal vez esto lo hagamos con textmate para que sea un poco mejor clases de prueba java prueba vamos a crear un directorio aquí que sea groovy ah ah momento mejor lo hacemos acá source test groovy prueba bien ya tenemos ese directorio voy a crear un nuevo archivo que se llame primera prueba spec es importante que termine en spec y luego que sea de código groovy el paquete luego importo las clases que vienen de spock creo que es spock lang y veremos si es cierto en un momento este sería tal vez mejor verlo en id ok cambiemos al id aquí ya tengo una clase de spock spock lang specification este es un proyecto también con maven digo con gradle como podrán ver la configuración muy bien nuestro primero caso prueba de spock definamos un método en junit ustedes tienen que definir los métodos con la siguiente convención void se me está yendo el caete void test y el nombre del método perfecto pero en spock nosotros podemos ser mucho más expresivos con los nombres podemos hasta utilizar cadenas de caracteres este es un nombre de método válido en spock aunque no lo crean lo siguiente que vamos a hacer es definir un bloque de expectativas en el cual hagamos lo mejor primero con un expectativas miremos que hay una lista es acaso uno igual que uno normalmente ustedes tendrían que poner una palabra clave aserción aquí pero en el caso de los bloques de expectativas no es necesario voy a darle ejecutar esta prueba spock tiene buen soporte a spock no fue configurado ok el sdk no había sido configurado muy bien aplicar perfecto ahora si ejecutamos y este como verán este es el nombre del método y estuvo en verde queremos que falle la prueba hagamos que falle la aserción y le damos correr de nuevo y ahora la prueba estará en rojo algo que es genial de spock no solo es por los nombres de expectativas aquí sino que también podemos dar clases de prueba que están dirigidas por datos por ejemplo cuando hay una lista a la cual agregamos un elemento se espera que el tamaño de la lista sea igual a 1 donde de hecho vamos a ver que el tamaño sea igual a a cierto tamaño ¿se será válido lo que voy a hacer? sí ok pues elemento ponemos el nombre acá elemento una barra vertical y tamaño cuando agregamos un nulo a la lista el tamaño debe ser 1 cuando agregamos una cadena de caracteres pues el tamaño será igual a 1 pero si agregamos cualquier otro valor y cambiamos el tamaño a un valor que no se espera como ejemplo 2 ejecutemos de nuevo el caso de prueba y veremos qué es lo que sucede no solo por su lista hay que definir la lista dado que tenemos una lista cuando agregamos un elemento a la lista entonces verificamos el tamaño efectivamente truena pero es un solo método veamos si es posible obtener realmente tres distintos métodos porque realmente son tres clases de prueba las que tenemos ahí tres métodos de prueba utilizamos una anotación que viene de Spock llamada onRoll volvemos a ejecutar la prueba y vean los nombres de métodos ya son distintos por último voy a mostrarles que pueden ejecutar esto mismo desde Gradle veremos Gradle Clean Test vamos a borrar cualquier binario que hayamos compilado anteriormente ejecutar los casos de prueba y veremos los reportes en un momento ok hubo una clase de prueba que falló eso es lo que esperábamos le damos reportes pruebas index html y este es el método que falló los otros dos métodos funcionaron de manera correcta tenemos tres clases de tres métodos de prueba y solamente una falla hay definitivamente más cosas que yo podría mostrarles al respecto del ecosistema Groovy hay suficiente documentación que existe en el exterior al respecto de Gradle y de Spock no me consta que haya alguien traducido la documentación de Spock o de Gradle a español pero no me sorprendería ver algo así en el futuro creo que ya estamos prácticamente en momento de preguntas y respuestas por lo tanto regreso el control a Karen para que veamos la coordinación de preguntas ok perfecto muchas gracias Andrés bueno como les había comentado por el chat a todos los participantes solamente se van a contestar las preguntas que tienen en el recuadro que dice P y R esto es porque Andrés se va a enfocar ahí para ir contestando las preguntas entonces si tienen preguntas que acaban de hacer en el chat o así por favor pasenlas a ese recuadro P y R y Andrés ya les estará dando respuestas y bueno Andrés si quieres vas leyendo la pregunta y yo la marco como contestaba verbalmente en cuanto la estés contestando para que puedas diferenciar las que faltan por contestar ok la primera pregunta es si es posible mezclar Groovy con otros lenguajes de programación si es posible puede dado que Groovy se compila a código Byte puedes mezclarlo obviamente con Java con Scala con Clojure es más los frameworks como Grail y Griffon poseen blogging que te dan acceso a dichos lenguajes puedes utilizar cuantos lenguajes desees dentro de la JVM el segundo mensaje es si tengo algún blog si se los voy a escribir en el chat la dirección es http jroller.com a Almiray mejor en el chat ahí está espero que todos lo puedan ver la tercera pregunta es ok ¿qué son Grails y Griffon? son frameworks para desarrollo de aplicaciones el primero es para desarrollo de aplicaciones web y el segundo es para desarrollo de aplicaciones desktop para crear las clases de Grails y Griffon ¿qué manejadores de base de datos? cualquiera soportado por JDBC el que aparece por omisión en Grails es H2 pero ustedes pueden utilizar MySQL Postgres Oracle lo que deseen y también es posible utilizar manejadores de base de datos que no son relacionales como lo que se conoce en este momento como lo que es NoSQL acceso a HBase MongoDB CouchDB Redis ustedes digan cualquiera de ellos puede ser utilizado con Grails creo que existen como 7 u 8 polines en Grails y existen 20 distintos plugins en Griffon para hacer uso de NoSQL es posible exportar a dispositivos móviles existe un proyecto llamado DiscoBot que permite el uso de Griffon no de Griffon perdón no es Griffon de Groovy en plataformas Android no es posible ejecutar código Groovy no es posible ejecutar código Java todavía en plataformas de Apple en iOS en iPhone pero veremos si es en el futuro no me consta que alguien esté trabajando todavía en un proyecto similar la última mejora que tiene la versión 0.3 en realidad la última versión de Griffon es la 0.9.5 estamos ya muy cerca del 1.0 tiene amplias mejoras con respecto a la 0.3 han cambiado muchas cosas el API es mucho más estable existe mayor mayor funcionalidad el plugin de Swing es ahora un verdadero plugin lo cual permite mezclar también Java Text y SWT en aplicaciones Griffon puedes utilizar Idea para Grays y para Griffon la versión comunitaria de Idea la que es la versión gratuita tiene soporte de Griffon de manera automática solamente tienes que activar el plugin y la versión para Grays es la que requiere hacer la compra de una licencia para empezar con Griffon es suficiente Groovy Grails si con ser desarrollador Java con tener un poco de experiencia en Swing es más que suficiente si conoces un poco de cómo es el funcionamiento de Grails entonces ya tendrás la mitad de la carrera ganada con respecto a Griffon puesto que el uso de la línea de comando de las convenciones son muy similares entre un frame o el otro yo podría decir que esa es una de las razones principales por las cuales Griffon fue iniciado como una copia como literalmente como un fork de Grails para que los desarrolladores web puedan moverse a desarrollar desktop sin tener que empezar desde cero donde puedes obtener más información de Grails en español puedes ir al portal de java hispano punto arg existe dentro de java hispano una sección llamado el observatorio de Grails también existe una comunidad en México llamada Grails.org.mx se puede utilizar Groovy en plataformas distintas a Mac si se puede utilizar Groovy en cualquier plataforma donde corra la JVM las aplicaciones Groovy y Grails están listos para ambientes de alto desempeño si ustedes conocerán la lista de las empresas del fortuna número 100 de Estados Unidos el número uno Walmart utiliza Grails para el sitio de venta de música hay otro sitio de venta de música muy importante en Inglaterra que también hace uso de Grails el sitio de Sky el banco de Oklahoma en Estados Unidos y hay definitivamente muchos más puedes agregar otros frameworks para customizar la vista de Grails si de hecho el que existe por default en Javascript de Grails es jQuery pero puedes utilizar Prototype puedes utilizar Backbone underscore cualquier otro es más existen varios plugins para ello libros para profundizar sobre Grails de Groovy creo que el más didáctico sería Groovy in Action de Dirk Koenig publicado por Manning el segundo que recomiendo es Programming in Groovy de Ben Katsublamanian y si desean conocer más de Grails existe Grails in Action por parte de Manning para qué tamaño de proyectos todo tipo de proyectos es válido he trabajado con clientes que tienen una gran cantidad de líneas de código hay otros que solamente tienen un par de controladores y un par de clases de dominio y eso es más que suficiente para lo que necesitan los limitantes de Groovy el performance la velocidad de ejecución es un poco más lenta que la de Java puesto que Groovy es un lenguaje dinámico pero cuando te centras en cuanto a la velocidad de ejecución de aplicaciones web y desktop lo que realmente te detiene es la base de datos el acceso al disco al acceso a la red no tanto el lenguaje solamente si deseas trabajar con muchos números probablemente Groovy no sea la mejor opción ¿qué es mejor Maven o Gredo? es dependiente de las necesidades específicas Maven tiene muchos años hay bastantes plugins afuera Gredo tiene aproximadamente cuatro años la documentación yo diría que es un poco mejor que la de Maven y el ambiente de desarrollo es mucho más amigable algo muy interesante es que muchos de los proyectos en el ecosistema Groovy como Graves como Spock como Grifon utilizan al propio Gredo para construirse a sí mismos entonces hay ejemplos reales donde ustedes pueden aprender Spring y Hibernate también utilizan Gredo para construir los propios proyectos ¿existe algo para manejar el encabezado de Gredo? sí Gredo utiliza SiteMesh lo cual les permite armar el rompecabezas de las páginas fácilmente poner encabezados y el footer en cualquier otro lugar me queda otra pregunta sí sí puedes utilizar idea para Grifon existe excelente soporte para Grifon en idea y por último ¿qué ventaja tiene Graves sobre Rails y viceversa? primero Graves empiezas por diseñar el dominio no empiezas por la base de datos creo que empezar por la base de datos no es una buena sugerencia segundo tienes acceso a la JVM por lo tanto toda aquella librería que existe en la JVM está directamente ligada a Graves y tienes uso de Spring y muchos otros conocimientos de los cuales ya tienes acceso y estamos justamente en tiempo Karen existen métodos para seguridad existen cinco plugins de seguridad para Graves Spring Security Shiro Serveros y muchos más no sé si quedará alguna otra pregunta ¿cuál de estos recomiendo? creo que Spring Security porque es el que más tiene documentación ¿qué opino de Ceylon? Ceylon es un lenguaje reciente todavía no hay una versión final y pues por supuesto que les recomiendo sigan en la siguiente hora habrá una plática por parte del grupo Samudio al respecto de Ceylon podrán ustedes comparar algunas de las características similares que tienen tanto Ceylon como Groovy sí muchísimas gracias a todos los asistentes los invitamos a pasar a la siguiente conferencia magistral y bueno muchísimas gracias a ti Andrés por la excelente información muchas gracias a todos por estar presentes hasta luego hasta luego